Vamos a proceder a dar lectura a este contrainforme que el movimiento Yo Soy 132 en compañía de otras organizaciones y de la sociedad civil ha elaborado. Procedo a dar lectura. México, 1 de septiembre de 2012. A las puertas de la Cámara de Diputados, de cara a la Nación, contrainforme Yo Soy 132. Seis años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión. Seis años de mentiras falsas, de simulación, de corrupción, complicidad y de un estado de excepción que nos han impuesto. Seis años en los que año con año hemos visto a un presidente cobarde hablando de valentía, mientras nosotros, la sociedad, ponemos a los muertos, a los desplazados, los secuestrados, los vejados por las autoridades. Seis años, como siempre, de riqueza obscena para unos pocos, mientras que nosotros tenemos hambre. Somos excluidos, somos desempleados, somos jóvenes sin oportunidades. Seis años en que hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales. Seis años, otra vez, de privilegios para los sindicatos charros en la educación. De educación para formar mano de obra barata, mientras que nosotros no tenemos acceso a la educación crítica para una vida digna. Seis años de nuevo en que los políticos no dialogan con la sociedad, pero nosotros, los que hemos levantado la voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido criminalizados, denostados y callados. Seis años en que han querido que veamos un México que solo existe como versión oficial. Seis años reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a quienes les han servido. Nosotros, nosotros no aceptamos este México que quiere dejarnos esta clase política y rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad. Por eso es que el movimiento Yo Soy 132 ha llevado a cabo un intenso proceso de análisis que nos ha llevado a articularnos con académicos, organizaciones civiles y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin del modelo social prevaleciente en México. Este análisis parte de la lectura crítica de la situación actual que vive el país después del gobierno de Felipe Calderón y es también lo que nutre hoy nuestro plan de lucha. Es un análisis compartido con la sociedad a la que a partir de ahora convocamos para abrir un diálogo franco y a sumarnos en una lucha fraterna. Este es el informe que el movimiento Yo Soy 132 da a la nación sobre la situación actual en seis ejes emblemáticos y que hacemos público para someterlo a discusión, el diálogo y al debate con la sociedad civil organizada, o no, pero siempre y cuando desee que México sea más justo, libre y democrático. A continuación presentamos lo que hemos denominado los saldos de este sexenio. Enseguida la compañera Arely González trae los resultados del debate de la mesa número uno de Democracia en Medios. El sexenio de Felipe Calderón y Nojosa en lo que tiene que ver con medios de información es un sexenio muerto. En legislación no hubo avance. En telecomunicaciones se propició la concentración en manos de las mismas empresas que han secuestrado el espectro radioeléctrico que es propiedad de todos los mexicanos. Se perseguió y se violentó a los ciudadanos que buscan crear sus propios medios a través de las radios comunitarias. Y se caracterizó por ser un sexenio de persecuciones, agresiones y asesinatos a los periodistas. Felipe Calderón no solo asumió una actitud irresponsable y omisa frente a la creación de un nuevo régimen de medios, sino que ha demostrado su interés por hacer valer el orden jurídico que está vigente para desplegar acciones autoritarias y favorecer al duopolio televisivo. Felipe Calderón y Nojosa lucró políticamente con la ausencia constitucional y legal de una política de Estado relativa a medios de comunicación. Una situación similar podemos observar en el ámbito de las telecomunicaciones. Tres casos son muestra de la política de discrecionalidad del actual gobierno calderonista. La licitación 21 donde favorece a Televisa y la fusión Televisa-Yusacel nuevamente en beneficio del grupo Televisa y Grupo Salinas. El rescate de la banda de 2.5 llegajer debido a la presión ejercida nuevamente por grupo Televisa. El gobierno de Felipe Calderón ha hecho uso de un bien de la nación para beneficiar a los consorcios mediáticos, lesionando con ello a las instituciones públicas de este país, debido a que permitió a Televisa ingresar al mercado de la telefonía y no abrir el mercado a nuevos competidores. Televisa y TV Azteca como socios concentran el 88% de las convenciones de televisión, teniendo 94.4% de la audiencia televisiva, lo cual favorece con un 58% del total de la inversión publicitaria, recibiendo 30% del gasto de comunicación social y propaganda federal según los mismos datos de la COFETEL. Por otro lado, el gobierno de este sexenio se comprometió varias veces a abolir la brecha digital y dar acceso a los mexicanos al Internet. Sin embargo, el escaso acceso a Internet, debido a los altos precios de conexión y la escasa infraestructura en telecomunicaciones, impide el despliegue de redes. Esto también ha sido favorecido por el monopolio que existe en el ámbito de la telefonía y las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, la alfabetización digital es también deficiente. A lo anterior, podemos agregar el intento de criminalización de los pocos usuarios de Internet, un tema recurrente en este sexenio y que tiene como ejemplo el intento de aprobación deliberada y tramposa del Acuerdo Comercial Antifalsificación, mejor conocido como ACTA, el cual constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la información y la libre expresión. A estas alturas del sexenio, de los 112 millones que habitamos el territorio nacional, apenas 9 millones tenemos computadora en casa, de los cuales solo 6.9 millones tienen acceso a Internet, lo cual nos deja con un promedio de penetración en Internet estimada del 30% aproximadamente. Esto nos pone a 2.7 puntos porcentuales, muy por debajo de la media mundial y de la media latinoamericana. Mientras a los grandes consorcios mediáticos el gobierno federal les concede licitaciones a precio de ganga, a los esfuerzos ciudadanos por crear sus propios medios de comunicación los persigue y los agrede. La labor que desempeñan las radios comunitarias atendiendo a las voces menos favorecidas y a los pueblos indígenas quienes llevan información acorde con sus necesidades las convierte en una herramienta por excelencia para que podan ejercer en sus comunidades la libertad de gestión, de información y derecho a la información. Estas son algunas de las radios comunitarias que durante el sexenio de Felipe Calderón han sido violentadas. Radio Diversidad de Veracruz, Radio Tierra y Libertad de Nuevo León, Radio Huesoactía de Michoacán, Radio Yempanti y Radio Ñondá de Guerrero, las cuales han sido agredidas y perseguidas por el gobierno federal. La crisis de seguridad pública del sexenio se vio reflejada en el ejercicio de la libertad de expresión, registrándose un incremento preocupante de la violencia y la censura sobre periodistas y comunicadores. Desde el año 2000 se han registrado 72 periodistas asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación. Tan solo en el año 2011 se registraron 172 agresiones en contra de periodistas y comunicadores que pueden ir desde amenazas, desapariciones, desplazamientos forzados, privación ilegal de la libertad, ataques cibernéticos y acciones legales. Además, destacamos que durante el sexenio de Felipe Calderón, el patrón de la violencia contra la prensa cambió sus características. A lo largo de estos seis años, el problema de la censura se agregó al escenario de los periodistas que fueron rehenes y ataques directos a las instalaciones de los medios de comunicación. Los casos de Lidia Cacho y de Carmen Aristegui resultan en este sentido paradigmáticos. Es así como queda desmentido el discurso oficial de que el responsable de violentar la libertad de expresión es el crimen organizado. Y nosotros afirmamos que el responsable de violentar la libertad de expresión es el gobierno de Felipe Calderón. Un Estado como el mexicano, que no puede garantizar la integridad física y moral de periodistas y comunicadores, así como el acceso y gestión de los medios de comunicación por parte de la ciudadanía, no puede garantizar tampoco nuestro derecho a la información. Adicionalmente, las estrategias políticas y metas actuales del gobierno mexicano no estimulan la diversidad en el contenido de los medios de comunicación. El gobierno federal ha creado lazos de cumplicidad con la industria cultural, lo que ha implicado el fortalecimiento, desarrollo e injerencia de la iniciativa privada nacional y internacional en materia de compra, venta y renta de patrimonio cultural, obras de arte, programas de cine, radio y televisión, lo que implica que los repertorios simbólicos sean construidos por sistemas jerárquicos del poder cultural, quienes determinan los contenidos de transmisión y distribución en los diversos medios, radio, televisión, museos, teatros, editoriales y otros. En virtud de lo anterior, denunciamos que en materia de políticas de comunicación en México hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la debilidad institucional y regulatoria y la concentración obscena de la riqueza en una élite empresarial de comunicación y donde las políticas de comunicación son contrarias a los intereses de todos los mexicanos. Por la democratización de los medios de comunicación en México, yo soy 132.